Continúan los encuentros de primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en Washington, en los que han predominado los buenos augurios para la economía global, que de acuerdo al presidente del Banco Mundial, Jim John Keen, se encuentra en un momento de solidez. Esperamos un crecimiento del 3,1% en 2018, el desempeño más sólido desde 2011. Este periodo de crecimiento robusto es una gran oportunidad para invertir en capital humano y físico, llenar brechas de infraestructura, mejorar la educación y salud y aumentar la participación de la mano de obra femenina podría seguir impulsando el crecimiento. Pero el foco de atención fue conducido a la crisis política y económica que atraviesa Venezuela por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, quien dijo durante un evento que los gobiernos de Norteamérica, Sudamérica y Europa acordaron reforzar e impulsar la cooperación y el intercambio de información para negarle a funcionarios corruptos de Venezuela y a sus redes de apoyo el acceso al sistema financiero internacional. Acción que el gobierno de Venezuela ha rechazado en distintas oportunidades, acusando a Estados Unidos de afectar la imagen internacional del país y fracturar la economía. Mientras tanto, temas de impacto en Latinoamérica también formaron parte de la discusión en otro foro durante la jornada de este jueves. En el encuentro, panelistas del sector público de la región discutieron los desafíos para preparar sus economías ante desastres naturales. El secretario de Hacienda y Crédito Público de México, José González, aseguró que su país tiene tres distintos instrumentos para mitigar riesgos ocasionados por catástrofes, como el terremoto de 2017, entre ellos un fondo multinacional. Este tercer mecanismo, que es un bono catastrófico, que es uno muy novedoso, pero que viene emitiendo México desde el 2006 y que recientemente el año pasado se emitió en conjunto con los miembros de la Alianza del Pacífico, con Chile, Perú y Colombia, y se hizo una emisión en el mercado bursátil con la idea de cubrir los riesgos de la región, de los miembros de la Alianza del Pacífico para tanto temblores, terremotos como para huracanes. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.